Cuando comienzo un nuevo proyecto, siempre hago el ejercicio de imaginar la vida de mis clientes en los espacios que diseño. Buscamos crear hogares que perduren en el tiempo, que mantengan la esencia a través de materiales naturales. La simplicidad, la calidad, las proporciones que conservan su armonía a lo largo de los años. Y Miele se esfuerza también en seguir evolucionando conmigo en este camino, siempre mejorando, ofreciendo la excelencia y la pasión en nuestro trabajo con la garantía de la experiencia.